Las autoridades del Departamento Arauca lograron la captura en el municipio de Saravena de cinco guerrilleros del ELN, entre ellos alias Camilo, quien es sindicado del asesinato de un líder social en el año 2018. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en los últimos días en el municipio de Saravena, la Policía Nacional, en una actividad conjunta con la Fiscalía General de la Nación, logra materializar una orden de allanamiento y registro, donde se logró la captura de cinco presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Estas personas fueron capturadas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios. Estas personas hacían parte de la organización del ELN de la Comisión Ernesto Che Guevara. Importante destacar que uno de los capturados era conocido como alias Camilo. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que alias Camilo tenía una orden de captura por homicidio en persona protegida. Y a esta persona tenía una orden de captura vigente por los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión. Estuvo vinculado con el asesinato de un líder campesino en el año 2018. El alto oficial manifestó que en la operación se logró la incautación de dos armas de fuego a los subversivos. En esta actividad operacional se logró la incautación de dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, cinco proveedores y 50 cartuchos calibre 9 milímetros. Igualmente se logra la incautación de un arma traumática. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. ¿Qué es lo que se ha hecho en la operación?